Y cambiamos, cambiamos de ritmo Un poquitito más movido ahora Se llama 40 grados Que el calor de vos contiene Ya me quiero bañar Cuando estoy a tu lado El calor de soporta me quiera mojar Hay 40 grados, nena Y yo voy a flotar Vamos para el sol Con el agua te quiero besar Hay 40 grados Tampieron en mi corazón Cuando los enemigos No ven esa sensación Y su calor está como una por aquí Que el calor de vos contiene El calor de los costeros Ya me quiero bañar Cuando estoy a tu lado El calor de soporta me quiera mojar Hay 40 grados, nena Y yo voy a flotar Vamos para el sol Con el agua te quiero besar Hay 40 grados, nena Y yo voy a flotar Cuando los enemigos Siento esa sensación Y yo voy a flotar Y yo voy a flotar Y yo voy a flotar Hay 40 grados, nena Y yo voy a flotar Vamos para el sol Con el agua te quiero besar Me voy a flotar Vamos para el sol Con el agua te quiero besar Y yo voy a flotar Hay 40 grados, nena Y yo voy a flotar 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 Vamos para el sol Muy sur calienta, como nunca más por aquí Es cosa de yo, Dios, me verán junto a ti El calor te ve con tu andena, ya me quiero ver Cuando estoy a tu lado el calor de esa boca me quiere mojar Hay cuarenta grados, nena, y yo voy a flotar Vamos para el sol, ya con el agua te quiero empezar Te quiero empezar, empezar, empezar Gracias Gracias Gracias